¿Qué tal amigos? Este es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Estamos con la familia de Ana y José, aquí en Pemberton, New Jersey. Y qué gran idea tuvo de hacer una Gypsy Party, la fiesta gitana. Estamos aquí ya sintiendo las últimas emociones de la Copa Mundial de Fútbol que se está jugando en Brasil. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Alsacio, ¿tú qué nos puedes contar de la Mundial? Y aquí como pueden ver, tengo a todo el grupo de amigos Gypsy, amigos gitanos que están pasando el 4 de julio en emoción y con mucha, mucha, mucha alegría aquí. Pero también les cuento que los Gypsy no solamente tienen cuidado de sus amistades y que se cuidan unos con otros y demás, se cuidan a sí mismos también. La vida es muy corta y muy rápida y es difícil encontrar un grupo de amigos donde haya respeto, cariño, pero sobre todo que haya armonía. Buenas tardes, mi nombre es Wendy López, presidenta del Sol Borincano. Esta siguiente canción es una de las canciones que estaba hablando y se llama First Kiss. ¡Gracias! Gracias.